En realidad desde muy chiquita me gustaba mucho la música y aparte de mi abuela, conocida, María Martínez, que es cantante, entonces yo siempre cantando con ella y desde muy chiquita igual estuve con eso de la música, fui a la escuela de música, hice piano, teclado, guitarra, bajo, todo lo que era música, instrumentos, yo estaba ahí y el canto nunca me había puesto a pensar en plan de trabajar, de cantar y todo eso, pero se me planteó la idea porque desde chiquita me gustaba mucho cantar y dije bueno, es por ahí y empecé ahí como de solista con el teclado, cantando, canciones que a mí me gustaban normalmente así como en inglés y eso y tal y después se me fueron dando oportunidades y se dio por suerte. Conocí a Gabriel Pintos con quien tuve un dúo desde el año pasado, tengo actualmente, no está muy activo pero sigue, tuvimos un dúo de guitarra y voz, nos fuimos a concursos, cantamos en varios escenarios y después se planteó lo de la banda y bueno, las dos series de Atenea, ahí soy cantante y tecladista pero se puede cambiar de instrumentos, de repente uno toca el bajo pero después toca la guitarra así que es buenísimo, me encanta, dinámico, así, así que está, me encanta. Hemos dicho como que somos rock pop, rock alternativo, pop rock, vamos como por todos lados, vamos probando varias cosas pero normalmente intentamos ponerle un poco, bastante de rock así que siempre tiene que ver con el rock pero vamos a ir variando un poco, hay canciones que son nada que ver una con la otra así que, sí, vamos ahí un poquito. Gabriel Pintos es quien compone las canciones, igual también tenemos canciones ahí también que son poemas por ejemplo escritos por mi madre, Natalia, que las convertimos en canciones pero todo originalmente viene de nosotros, los acordes, los arreglos, todo eso se hace ahí mismo en la sala de ensayo, es ahí mismo en la casa de mi madre, entonces es como que existe como ese intercambio entre mi familia, todo, así que está, sí, es bastante, y aparte que también la banda es como un grupo de amigos, o sea, más que banda nosotros somos amigos, somos casi que familia, así que aparte de juntarnos a ensayar, también nos juntamos, como nos juntamos en Navidad, nos juntamos en Año Nuevo, es todo como más familiar, sí. ¿Por qué las doce vidas de Atenea? Es complicado, tengo una perra que se llama Atenea y es muy loca, desde muy chiquita, muy chiquita, siempre está como muy al borde de la muerte y ha pasado por mil cosas que vos decís, ¿cómo salió de ahí? Y sale siempre como un adiós, como si no hubiera pasado nada, como si fuera gastando vidas, así. Y bueno, ahí se nos ocurrió, el número doce la verdad es que es bastante aleatorio, se nos ocurrió nomás, pero sí, va por ese lado, ahí como que revive y revive y revive así porque tiene muchas vidas. Tenemos, estamos grabando discos nomás, un EP en la usina, acá mismo, así que por ahora es grabar y si sale algún toque, tocar, pasamos ensayando, pero para eso normalmente estamos intentando grabar, subirlo a las redes, tener como esos contenidos para poder mostrar. Y nuestra meta es poder vivir de eso, poder llegar a sacar álbums, poder viajar por el mundo, es como nuestra meta, poder vivir de eso y hacer lo que nos gusta, lo que queremos. Y tal, por ahora, la verdad es que es como una meta, es como, vamos para ahí, aún no se puede, obviamente estamos todos con nuestro trabajo, estamos haciendo otras cosas, pero sí va por ahí. Y yo personalmente también, o sea, me encantaría que se siga eso y que podamos llegar a eso y con la banda poder vivir de eso, de la música, viajar, todo. Y tal, y de solista también, la verdad, o sea, por los dos lados. Gracias. 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 Gracias por ver el video.